Buenas, saludos, bienvenidos nuevamente a este su canal Ingeniería Global Responsable quien les habla el ingeniero Rubén González y para el día de hoy les presentaré lo que es el diseño y cálculo de una placa base con fuerza axial y momento pero con excentricidad pequeña en el vídeo anterior vimos una placa base que era algo más compleja con excentricidad grande y esta vez lo haremos cuando lo que sucede en una placa base cuando la excentricidad es pequeña como les repetí en el tutorial anterior tenemos estos casos que se nos pueden presentar al diseño de una placa base solamente cuando tenemos fuerza axial cuando tenemos fuerza axial y momento pero la excentricidad es pequeña cuando tenemos una excentricidad moderada y cuando tenemos una excentricidad grande en este caso vamos a hablar de lo que es una excentricidad pequeña que donde la base pues está totalmente sometida a compresión voy a mantener las mismas características de la sección del ejercicio anterior para que de esta manera pues se pueda ver digamos la diferencia en los resultados y que el procedimiento pues varía sustancialmente porque ya en este caso no se le calcularían los pernos entonces como en la sección anterior vamos a mantener las mismas características vamos a mantener en lo que es la parte de las solicitaciones simplemente aquí lo que va a ver es el momento vamos a mantener la carga axial que es de 3687 kilogramos y el momento si se redujo a 6532 kilogramos por centímetro voy a mantener y de igual manera todo lo que es las distancias este horizontales tanto como verticales la distancia del perno al perfil estos valores se van a mantener todos iguales por lo tanto el área de la placa base se cumple el mismo procedimiento que en el tutorial anterior queda de las mismas dimensiones tanto el área 1 como el área 2 igualmente se mantiene se mantienen todas las características por lo tanto se mantienen todos los resultados hasta esta parte entonces nuestra dimensión de la placa base quedará igual de 45 por 30 las distancias entre pernos tanto horizontal como verticalmente también se van a mantener de igual manera la excentricidad se calcula de la misma manera en esta parte también calculamos el esfuerzo máximo también se mantiene el q máximo y vemos aquí que l crítico también se calcula de igual forma solamente que aquí es donde va a venir el cambio ya l y calculamos ya es menor que l crítico lo que no sucede con el ejercicio anterior que fue que l era mayor que l crítico por lo tanto se debía diseñar la base con momento grande en este caso como es menor pues se debe diseñar la placa base con momento pequeño ya verá pues que el procedimiento varía bastante aquí ya no calculamos la resistencia T u la resistencia última del perno sino calculamos y con otra ecuación esta ecuación varía calculamos q sub u que también varía tenemos estos resultados ya q sub u va a ser menor que el q máximo este la forma como se estaría trabajando esa placa base se ve está hay un pequeño momento de pero todo aún toda sigue sometida a compresión no cuando la excentricidad es grande entonces ya empieza a trabajar desde aquí la placa a compresión aquí no quita todavía aunque de forma gradual este hay compresión a lo largo de toda la placa base calculamos el espesor mínimo la placa base calculamos el m y el n de la misma manera que lo hicimos anteriormente como pueden ver estos mismos valores se mantienen el fp ya varía acá y llegamos hasta esta parte donde pueden ver donde ya hasta aquí llega el procedimiento para calcular la placa base con concentricidad pequeña ya aquí calculamos el espesor varía esta fórmula será solamente el fp por el f y y por el 1.50 por el máximo del m y el n y y obtenemos de esta manera el tp mínimo que será 0.78 centímetros en este caso habrá que llevarlo a una medida comercial sería 78 milímetros este 7.8 milímetros de habría que llevarlo a 8 milímetros el espesor como pueden ver hasta aquí esta parte a las placas base a las placas base cuando la excentricidad es pequeña aquí ella no necesita calcular los pernos porque porque como no hay los pernos solamente trabajan a tracción y a corte o a tracción y corte al mismo tiempo pero no trabajan de otra manera entonces al no haber tensión en la placa pues no necesita pernos claro hay que colocar los pernos por norma cuatro pernos mínimo por norma en este caso serían cuatro pernos ya de de media pulgada o de tres octavos lo que ya lo que considere ya la el responsable del cálculo y estas serían las dimensiones de la placa base como nos quedaría con todos sus elementos así que se mandaría a fabricar la placa base pues esta que está acá adentro por supuesto esta es la parte este es el borde del concreto la distancia que desde la placa base al concreto es los 5 centímetros los 6 que hay desde el borde de la placa base al centro del perno y que esta manera se cumplirá con todos los requerimientos estos pernos ya en este caso ya no se calcularía solamente se le colocarían los pernos por norma al igual que el ejercicio anterior pues de las recomendaciones de los tipos de pernos que hay del material del perno de la longitud mínima del anclaje y de la distancia mínima que está así la estamos cumpliendo que ya vemos que debe ser como de alrededor de 11 centímetros entonces como pueden ver es bastante sencillo directo bajo estas fórmulas este procedimiento el cálculo de una placa base entonces ya sabemos que cada vez que vayamos a calcular una placa base por lo primero que tenemos que hacer es calcular el e y compararlo con el e crítico y ver en que rango estamos estamos por debajo para excentricidad pequeña o por el mayor que la excentricidad crítica y ahí pues diseñaremos nuestra placa base ya sin más nada que decir en este corto tutorial espero que les haya servido de utilidad y como siempre pues los invito a suscribirse a mi página a darle like compartirlo darle me gusta y de esta manera pues podamos seguir subiendo generando contenido de interés para toda la comunidad de la ingeniería civil me despido de ustedes muchas gracias